... Hola, buenos días. Bueno, desde ya el repudio a todo lo que ha ocurrido en Aguazan Rock ya hace dos años, venimos de una situación de injusticia hacia el sector docente y una burocracia, que es lo que queremos señalar a todos los ya dicho, que es la que sostiene que estas cosas sigan aconteciendo y bueno, vimos hace unos días recientemente las sanciones que van a tener los acusados del crimen de Fuente Alba, donde casi nadie va a pagar ninguna pena o prácticamente no va a haber ninguna pena concreta hacia estos asesinos o cómplices, perdón, o responsables intelectuales. Dicho esto, lo que vemos con Aguazan Rock es un proceso similar donde la burocracia sigue jugando este mismo lugar de sostener la impunidad de los sectores dominantes, de la clase dirigente. Bueno, frente a todo eso entendemos que tiene que ser con los métodos de la clase obrera, con la acción directa, con la lucha en las calles, que podremos revertir esta situación. Simplemente esto y que solo la lucha traerá justicia. Gracias compañeros. Gracias Hernán, el compañero de Tepicún.